¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a otro video como tal de los bookies, se llaman ¿Qué duro es llorar? Vamos a ver qué tal nos va, bueno hubieron muchas personas que lo solicitaron, así que nada, vamos a ver qué tal nos va con este video, no sé, no recuerdo, no sé si ya lo escuché, pero como tal vamos a ver a ver qué tal. Antes de empezar te invito a darle un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué otro video les gustaría que estés reaccionando y demás, vamos a ver qué tal nos va. ¡Qué difícil resulta aceptar! El saber que te he perdido, y hoy no he podido conciliar mi manera toda de llorar, por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre, y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi manera toda de llorar, pero tú, ya no estás. Que duro es llorar, llorar así, que duro es saber que tú ya no vuelves más, que no hay más mañanas, que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón, que duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. ¡Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón, Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Bueno, ¿qué les puedo decir de este video? la verdad me gustó muchísimo no la había escuchado, la canción no la había escuchado, pero me gustó muchísimo que duro, como dice ahí la canción, que duro, que es desde el amor así que nada, pues me gustó la canción, el video como tal pues lo escogí en letras así que nada, me gustó mucho la canción, no la había escuchado aclaro he escuchado bueno, algunas canciones de él también entonces, bueno, yo lo puse esto, me sé alguna una que otra, pero me parece que, oh, esa música tiene muchísimo sentimiento porque me gusta tanto ese tipo de música también, ustedes saben que me gusta mucho lo que es Joan Sebastián y lo que es Marco Antonio Celis y todo eso entonces nada, me gustó muchísimo esa canción, me encantó, me encantó gracias por recomendarla, así que nada la disfruté bastante, ya saben, déjame en los comentarios a qué otra canción qué otros datos curiosos, videos les gustaría que esté reaccionando y demás los estaré esperando en mi próximo video les envío mil y mil bendiciones ya saben, mis redes sociales mi Instagram Jocelyn98 mi Facebook Jocelyn Reacciona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!